¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibor y nos han divertido un rato con Pokémon Escudo. Vamos a juguetear aquí un poquito. Sé que es de noche, que no es lo habitual del canal, pero bueno. Hoy he podido y... así que vamos a darle. Vamos a darle ahí a la captura y a las medallitas. Que, si no recuerdo mal, me toca la de tipo hielo. ¿Tipo hielo? Sí, tipo hielo, dije antes. Así que vámonos para allá. ¿Por qué no se me pone como de noche, tío? Son las 10 de la noche, las 11 de la noche. ¿Por qué no me salta como si fuese de noche? Esto es por aquí. Ya te he capturado, así que me paso de civil. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. A ver... No te he capturado, aquí también. Si no recuerdo mal. Uy. No es por aquí escapar. Sendakon, no soy yo. Me reclamará. Sendakon y tal. No es por aquí. No es por aquí. Dando por sat-t. Un poquito. Vamos a ver, ahí no puedo dar la pausa aquí, me voy a dar unas escaleras, y la Pokédox. Va, me falta el otro. Y ya te tengo como primero. La verdad es que estaré bien subida a este nivel. Va, creo que evoluciona ya. Vamos a ver un momento porque no recuerdo bien a todos los que he capturado o no. Vale, sandaconda sí. Creo que de aquí he capturado todos los que me han salido. Creo que no me dejo ninguno. Así que bastante chachi. Vale, vamos por aquí. Vamos por acá. Este por aquí. Vale, creo que por aquí voy bien. Sí, por aquí voy bien, aquí es donde me quedé antes. Hay uno por aquí. Este... Ah, mierda. Creo que no. El Pujavi creo que lo maté. Vamos. No, mierda. No quería hacerle falta cerrar bien. Es más rápido que yo. Vale. Vale, vale, vale. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Tiento así. Y vamos a intentar capturar. Vamos a intentar capturar. Vamos a hacer así y capturadito. Ahí está, registrado. Vale, para el equipo y ya está. Perdonad, estaba poniendo un tweet. ¿Qué pasa el read? Vamos a echarle un puesto. Estas de suerte vas a ser el invitado especial a nuestro manetier. Oh, mira. Cantautor Enrique. No, Grito con Enrique. Vale, vaya pinta. Diente te abre. Torre de mar. Bien el capturado. Puño dinámico, a ver si lo acierto. No puedo lanzar ninguno. Me cago en mi madre. Y lo fallo. Me cago en mi madre. Vamos a cambiar. Eh, pa 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 pa. Este desquite. Voy a hacerle... Con este... Rueda a fuego, creo yo. Y va a ser lo mejor. Que rápido es. No puedo lanzarme. Me cago en tu madre, tío. No puedo lanzarme. No puedo lanzarme. No puedo lanzarme ni tan fuerte. No puedo lanzarme. No puedo lanzarme. Es un fan. No puedo lanzarme. No puedo lanzarme. No puedo lanzarme. Te mato de una. A ver si me gusta. Punto de acero. Alguien un tío. Conti-score. Vale. Ostras, la toma de agua. Vamos a jurar, vamos a jurar. Pero ya. Bolsa. Voy a luchar contra aquella. Super poción. Voy a jurar a este. Tengo un refresco. Una hiper. A este. Y a este. Vale. Perfecto. A ver. Hay otra. Creo que tengo que venir por aquí. Así que había otra por ahí. No quiero luchar contigo. ¿Durgo? ¿Durgo? A ver. A ver. En esta tipiña que quieres luchar o no? No, tú es comprar una vida con un viaje. Vale, vale, vale. Y... 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 A ver... O... Voy a hacerle avalancha. No le va... Va a servir de mucho. Ah, pues sí, este. Coño, ¿también baja de la transacción? Si solo dos son un de alo 40, es el nivel 36. No, nada, claro. Eh, Kujabi, ¿tengo algo de tipo eléctrico? Sí, es fácil. Ahí está, ese espazo. Vale, genial. Gordo. Vale, ¿y aquí qué? Perfecto, Maxi Pepita. Vale. Bien por la... no puedo vender, pero tengo dinero de sobra. No quiero sentarme aquí, tío. Vale. Loca del rey. No repitan, no me tengo que concentrar en ningún momento. Aquí no hay nada. Vale. Voy a intentar capturar a este. ¿Qué pasa, caúl? O no llevas. Voy a estar jugando al... Jornite, ¿eh? El otro día. Puño dinámico me lo voy a jugar. No es muy necesitar, tal vez. No. A ver, macho, tío. Que siempre me pasa igual. Vale. Vale. Ahora todo el peinado. Espera. Ven allá. Corta. Venga, ganadito. Uf, porque a lo que le iba a quitar algo más, eh. Dan barrotas. Mar... Ya está. Vale, perfecto. Para capturar. A ver si se viene con un papa. Tiene un montón de tejidos. A ver, tenía una de estas. Tres abuelos. Es que pesa mucho. Vamos. Vale. Rastler también. Bicho a roca. Ahí está. Vamos a poner este MT que hay aquí al fondo. Demolición. Vale, pues demolición es mal ataca. Vale. Y estos de aquí que arrogan mis a la obra. Vamos a ver. Torsikitri y... Vamos a poner a este. A ver qué pasa. ¿Pero no me hacéis ni caso? No, me hacéis ni caso. Tengo que avisarles yo. Un chiquita. No sé qué le he tirado. ¿Me voy a comprar Zelda? ¿Zelda que lo he jugado, Raúl? Ah, te refieres a la dictadura de expansión. Eh, no, en princess yo no... Ni a uno ni a otro. Vale, escadril y... un poco. Un suscript y... no sé si es poco, pero bien. Me he aumentado bien aquí, ¿no? Vale. Vale. Al escadril. A ver, antes de nada... Es que no me sirve... ¿Puedo hacerle un Tóxico Alipowdon? Que me dice sin efecto. Vamos a hacerle un... un Tóxico Alipowdon. Nooo... Es más rápido. Trabajo en poder hacerle... tal. Trabajo en el Tóxico Alipowdon. No da fuego o nada. Vale, le voy a quitar... al Tóxico Alipowdon. Al Tóxico Alipowdon. Y entiendo que me voy a hacer... el excavar al Centiscorp. lo que voy a hacer... pero... pero... vamos a hacer... toda el juego... al escadril... y... cambiamos este... por si acaso me hace... el excavar... vamos a poner... este... para que no tenga efecto. Al estar volando... no tiene efecto. No tiene efecto. no tiene efecto. Vale... nerviosismo... no puede tomar cuidado. ¿A quién? Vale... no acepta por una H. Muy buena jugada ahí. Eso puede aplicar. ¿Qué manía? No. Vamos a ver el aspecto con... Siguiente turno... se me duende. No está la mía... miرجa. Mira... El cigacoba va a ser más rápido... que yo. Venga... Da igual... shellalo... desquito... desquite el ipogon. venga... desquite el ipogon. No le voy a hacer nada, pero... ¡Hasta adelante! ¡Guau! El Discord lo da fuego, lo mata y se duerme a esto lo voy a cambiar Si es que no lo mata el hipogón ¡Claro está! ¿Vale? Vale ¿Y curar? No, 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 no... ¡Es que quiero experiencia para él, tío! ¡Aaah! Precisamente lo que quería es la experiencia para él ¡Vale! mmmm No sé cómo pueden sacar ahora, tío ¡Estoy maldita! La cita le caña. Lucario. Pues... me damos a lo mejor... Y no voy a revivir. Cerco en Río. Vamos a por Lucario. Con los dos voy a por Lucario. Sí, 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 sí. Vamos a caer a muerte. A ver Lucario no es muy eficaz. Ya lo sé. Pero es que vuelo y al revés. Me voy a caer a Lucario aún más tira. Mucho de arena. Se acuerden con la puerta. Pues vamos a intentar meterle un tóxico a Lucario. Porque si no, estamos bastante asfiriados. Estamos bastante asfiriados. Tóxico a Lucario. Y le echamos. Vamos a hacerle un desquite. Lucario de extensión. No se ha caído. No se ha caído. Perfecto. Y la arena. Y el quito. Se va a ciclar. Los dos, tío. ¿En serio? Todo el turno? No se ha caído. No se ha caído. Tendré que tenerla manual. Toca la modal. Y muere. Vale. A ver que no es ahora. Dame una buena noticia. No sé si tres suben. No jodas, tío. Vamos a intentar matar a este... No, sorpresa, no. No, tío, es que no lo mato. No lo mato. Eucario está teniendo mucha suerte. Otra sorpresa... Tóxico. Pensaba que se que la adaptaba. Pero también tiene un tipo cero, pero... Como es un ducho a cero, pensaba que por la parte del ducho se que le apretaría. Efecto. Vale. 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 Vamos a sacar al Urtun. Aunque creo que me salta no. Eso. Me quede. Menos mal que ya luego de activar. Ya puedo curar como me salga de... Una vuelta. Un desquizo. A ver si acierto, tío. O se va a hacer de frente a mi. Sigue subentos el ataque. Joder. De nada a mi mismo. Sabe tamaño suerte. Pues me voy a tener que curar. Porque... No, 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 con este luchamos, puño dinámico, y con este me curo, vale, me halla opción. Se sigue aumentando el ataque. Vale, uff. Vale, que maravilla, que... Lo han mirado estos aquí abajo. Vale, me doy comentarios, bueno. ¿Cubresuelos? Al llevarlo prolonga la duración de los campos creados por Pokémon en terreno. Vale. No me voy a curar. Aunque aquí... No he llegado todavía, ¿no? Me falta un par de... Un par de combates, creo. Buah... Ehh... Bolsa. Revivir. Uno. Dos. Tres. Ahora vamos a por las pociones. Uno. Bueno, esta sobra va, le he dado sin querer. Vale, paunear, agua fresca, 30 de salud, paunear, a este, y a este. Este es Dios. Vale, quien tengo de primero, tengo el centiskor, así que vamos a mover. Vamos a meter a este. No, vamos a meter a este. No, a Toshiftri. Bueno, voy a jugar. Vamos a por ese Thor. Troll. 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 Vale. Chispazo. Troll. Nivel 43, tío. Ah, vale. Vale, eso es justo lo que voy a hacer. Tiro un correo. Me golpea. Ahí también Otro chispa que yo intento Vale, vamos a intentarlo Con Lujo Vale, vamos a esconder mi tragolla Tengo un par de Un par de intentos Estas realizadas Vale, está en rojito ya 1, 2, 1 Espero que lo dejo que lo morí Así que necesito capturarlo Bueno, es el tragolla No, tío No lo he intentado Ya no me ha hecho Vale No da igual Si no te resistas Y lo dejo a mi Ok No lo he intentado No tengo en la Actualidad No voy a salvar 2 2 2 No aguantas. Está bueno y todo lo que es la aldea. Machada, pues... Machada no está mal. Voy a quitar el asusto. Vamos a quitar el asusto. Vamos a quitar el asusto. Y machada. Me dan igual los vatios, tío. Y soy. Machada. Tío, el asusto tiene que evitarlo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero le da mis... Su madre. Bueno, me lo capturé. Uuuu. Qué mala suerte este teniente. Sí. Un es el rayo trae. No, no el cual. Este es el mayor a matar a él. Vamos a hacerle una avalancha. Es menos potente. Vamos a hacerle un avalancha. Vamos a hacerle una gana. Tío. ¿Qué es esto? Es un no. No me van a haberlo visto. Vamos a probar una quizás para no matarlo. Niño de polvo. No se voltea. Gordo. Golpealo. No le mate. 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 Vamos a ver. Voy a ver. Ya no le mate. Y la bola. Si una cosa quiere capturar. Voy a dar la chica de luego. Vale. ¡Hielo, bicho! Pues fíjate tú, no te conocía yo. Eh, Pokémon que tengo que primero... El Paume. Este es otro de estos, ¿no? Ah, mira. Sí, sería algo así ahora, me parecía, pero... Vale, vamos a por este. Vale. Si no, no, si no, no, no. Voy a aceptar con Río. Se opción. Se opción. Se opción. La ayuda. Porque es que hay una cuchulada para montarlo. No, no, no. Vale. Vale. Ya sé que ya se abría, tío. Vale, voy a intentar otra vez a esto. Eh... Cuchillada. Joder. Es que este me va a matar. Cuchillada, nada da igual. Tiene que no matar. ... ... ... Se hagan la propulsión, me da igual. Vamos a ver, vamos a ver si se quiere venir con papá o no. No quiero matarlo, quiero capturarlo. Vale, me ha sido poco. Vamos a darle una ventaja. Vamos a intentar capturarlo esta vez. Vamos a hacer una ventaja. Se hagan una ventaja. Aún no queda mucho por recorrer. Antes de poder curar, no sé. Me voy a tocar hacer una de las vallas. Nunca voy. Vale. Pero, capturado. No sé qué pintan en la zona de hielo. No sé qué pintan en la zona de hielo. No sé qué pintan en la zona de hielo. No quiero ponerle nada a mí. No quiero mandarlo para nada. Vale. Punto número uno. Vamos a campamento Pokémon. Vale, muy bien. Vamos al menú. Cocinar. Cocinar. Pues pan de molde. Sí. Con. Vamos a poner todo de esto. Sí. Quiero cocinarlo. Casi lo que es hablaron. Aquacupones. Season. En Estados Unidos. ¡Vamos! 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 ¡Listo! No salió nada bueno, ¿eh? Cristian Ivan Delgado Rivera. Muchas gracias por ese like, compañero. Parece que sí, digno de un wowwufete. Sí, a ver si se han recuperado o no se han recuperado. Vale, al menos el saldo hemos recuperado. Eh, esos... los ninis en el final no los tengo. Vamos a darle una... una chispa. A ver si se paraliza. Si la agarras... Chispazo... No se paraliza, pero bueno. Este es nivel 42. Tengo que empezar a cambiarlo. Vamos a intentar capturarlo. A ver si se quiere venir. A ver si... Joder, joder. Paliza. No mola que me des una paliza, tío. Es de lo más tarde que te he visto en directo. Sí, es que por la noche ya no suelo hacer... ...yeptillos. Vamos. Dani. No, sí, bien. Bien, 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 bien. A ver, no me lo mates. Espero bastante bien que no me lo matases. A ver. La bola, por favor, ven. No, sí. Ah, si la agarras. Vamos a cargar el cornet. Porque yo creo que... ...teniendo... ...el nivel 45 y el 4 en él. Con la tontería. Entre la tontería. Y el biosismo... Gagos y el agarras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa, Curo? ¿Cómo lo llevas? No té a tiempo. A todos. ¿Que se me escucha bien? ¿Qué pasa, Kuro? ¿Cómo lo llevo? Un poquito más alto mi voz, ¿no? Mejor. A ver si... ahora... ¿Cómo lo llevo? Un poquito más alto mi voz, ¿no? Mejor. A ver si... ahora... ¿Cómo lo llevo? Bueno, ahí va. No se me escucha mucho mejor. Es que no puedo hablar más alto que estar a la gente de un año. Esto es fuera. Hemos capturado al Esmisel, así que genial. Hola, Zekiel. Hola, Diego. Gracias por el like, Zekiel. Vale, capturadito. Genial y maravilloso. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo? Ahí está. Bastante bien. Pasando la cuarentena aquí y jugando un poquito. No quiero enfrentarme aquí, tío. Esmisel... Igual me lo meto una Esmisel en el aquí. Ya creo que lo he capturado. No has podido escapar. ¿Me lo vas a matar? No me lo meto. 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 Pues... Otro golpe es... Lo he debilitado, pues huir. No me lo meto. No me lo meto. No me lo meto. Vamos a quitar ya Toxicitri. Gracias por compartirlo, Zekiel. Vamos a sacar que aún encima está el nivel 42. Y si no recuerdo mal, el siguiente líder de Cynasio es nivel 42. No me lo meto. Gracias por compartirlo. Yo ya estoy harto de estar encerrado en casa. Pero si ya puede salir, compañero. A ver... Yo es que soy muy casero, tío. Entonces no me... No me importa. Metal Dreadnought. Es que este me ha decepcionado completamente, tío. Voy a meter... Es que este no evoluciona. Me gustaría que evolucionase. Es que este tampoco evoluciona. Esto creeré en Maru. Es que emociona. Yo creo que no, ¿no? Vamos a ver qué datos tiene. ¿Qué ataques? Wipe of Furia. Viento y hielo. Si la agarras. Vale. Eh... Voy a meter a este. Vamos a sacar... También a este. Por Raihaun. Y este creo que sigue evolucionando. Este aún tiene otra evolución. Por Faunia. O por Corbinate. Venga, por Corbinate. Ya, pero mis padres trabajan y no vienen hasta la noche. Joder. Te actuar todo el día sin hacer nada. Tú solo. Vale. Pues vamos con lo opuesto. A por este tío. ¿Qué me ha dejado compartir más de diez veces? Eh, machiño. Gracias por compartirlo. Os agradecen muchísimo. Pero más de diez veces... Te pueden banear, creo, de hecho. En algunos sitios, en algunos grupos te banean. Arcana. No sé a mi qué Pokémon llevo. Os diré. Y qué ataques tienen. Pero no quiero supercarme el 42, que creo que es el nivel que tiene en la próxima libertad. Esa es lo que me pasa. Inversión. Con el Mildedigenio. Buah, chaval. No le he dito una mierda, eh. Le granizo. Eh... Rejón con Taladradora. Listo. Solucionado. Solo no paso. Es que tengo la victoria. Vale, machiño. Algo es algo. Para acompañar a un... Un buen animal. Eh... ¿Alguien me sacas ahora? O no. Es super eficaz, tío. No. Es que... No. No. Es que hay que cambiar de estilo. Es que... Tajo un río, eh. Esexperioso. Pero aprovechar un hphones. Pero oké. Esto encontraba que sus grudas tampoco. No, pero yo lo ha de hacer. Loüpare! Esto va a ver... Qué maldito. No seуют más que eso. A ver quién de sabe? Vamos a hacer taladradora, lo que podía hacer era apartar el teclado un poquito y acercarme Un micrófono, así no voy a tener problemas A ver a quien me va a sacar 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 ... Midwit Sima suntำ Trintarse la habilidad Ok Brawl Pass de Pokémon Claro De la típica Algonfer Strat Puji Pope Knight Prácticamente La tengo para estudiar Se ha quedado bien al gusto, otros se ponen tres igual porque no son vuestros males. Oh, aquí había lucha con el Pol, es verdad. Lo bueno de tener la frente despejada es que me hacen descuento en las peluques. El Calvorotas. Bueno, al menos se lo toma con humor. Aquí era uno de no parar de... Me suena que aquí se luchaba. O algo así. Me suena que aquí hay que venir. Ah, mira. Fugosita sin perder la textura. Mira, aquí hay hoy el mural. Sí, sí, sí. El muralcito. Y con el otro no puedo hablar. Vale, veníamos con Sonia. Sí, sigo jugando al Clash Royale. En directo... No es que lo haya dejado adrede, pero... Luchamos ahí precisamente, que cuando jugué con la espada me mato. Pero creo que es después de... Pero creo que es después de... Eh... A ver... Aquí. Que contenta se pone. Wiscot. Mi peluche. Un pelu denominado. Hacia la puntera. Me gustaría hacer algo de turismo por ahí para peluchar y ver la Copa de Campeones. Eh... Tipo hielo. Monos. Y este que es los edificios. Tienen un estilo arquitectónico que remonta mucho tiempo atrás. Son historiadora. ¿Qué me dice este? Bienvenido al Hotel Honea. A ver... Aquí me suena que me encontré algo. Vamos a ver... Vamos a habitación por habitación. Terminar los movimientos básicos. Empezar a probar técnicas avanzadas de combate. Y a este lo mismo. A ver aquí que nos encontramos. Este que... No. 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 Mi compañero está en público que he deseado que, en cuanto solamente en la lucha, no hay manera de deshacerlo de ahí. Y esa cosa es de tipo tierra. El Drillgur. A ver... Eh... La señorita. Desde que era pequeña siempre he tenido la sensación de andar perdido y recorrer con los pasillos de los juegos. Eh... ¿Nos quiere decir algo por referencia a otro juego o juego? ¿Te gusta unos juegos de Pokémon? Sí. Me alegro. Esos que son divertidísimos. ¿Qué pasa? ¿Querías algo? Ya veo. Vuelve cuando tengas una fuerza digna de un campeón. ¿Pero serás, perro? Me he ido a recabar información, declarar... Me está encantando... Me lo paso con... Vale. Vale, cuando sea campeón tengo que venir a enfrentarme con ese tío. Vale. Yo soy el planificador del juego. Mi trabajo consiste en pensar nuevas formas de jugar. Así que jugar es parte esencial de mi trabajo. Oye, la música de fondo la he hecho yo. Hola, ¿qué tal? Soy el director del juego. Estoy completando la Pokédex. Genial, te lo agradezco. Busca montones de Pokémon allá donde vayas, ¿vale? Pero antes de que te marches quiero darte un amuleto que te da la vida mucho más. Vale. Amuleto captura. Objetos clave. De lograr una captura crítica y llevarlo... Al llevarlo equipado. Curiosamente... Apenas vivo. Vale. Y esto como no... Mmm... ¿Y esto como se lo equipo aquí? Bien. Objetos clave. Entiendo que con... Tenerlo es suficiente. Quiero suponer. Vale. Vámonos de aquí. Vámonos al edificio de al lado. A ver. Son invisibles. Vamos. Bueno, andando, yando... Intentando detectar su presencia con montas o lustrosónidas. Yare! Compañero. Hola otra vez. Esperamos que te sientas como en casa en cualquier de los edificios del hotel joder. La verdad es que podrían haber sido graciosos. Llamen a unos a el otro fónea. Vale. Ya que si. Vale. Y el niño que me cuenta. Hemos conseguido entradas por el estadio. Asiento en primera fila. a veces te cae de rebote algún movimiento de otro pero después no está nada vale, pues vamos a subir a este y este ve cuando escuchas un chirrito como un tenedor radiando en un plato da una tremenda pues te acertas de meter vale muchas gracias muchas gracias por ese follow chirrido no me interesa mucho no hay nada aquí en la populera no el agra más importante recula sin pensarlo joe macho que te metes en este mundo tanto o falso no la conozco lágrimas de cocodrilo que bajan mucho la defensa vale como más de arenas contra pikachu aquí arruenda el niño solo por pikachu pues si es que se ha ido a dormir mi señora y aprovecho para jugar un roquín un hombre estoy esperando esperando a mi mujer bueno para ser precisos es ella la que me está haciendo esperar ahora me malinterpretes me estoy quejando pero bueno y por tanto el culpable no es ni más ni menos que alguien de los aquí presentes ¿quién eres tú? estaba inmerso en rena de aducción mientras tú arrepentiendo los esquemas ¿me estás cantando, tío? en el capítulo de modos un momento entonces mi nombre es piers picazo piers picazo o hipo el detective que ha contratado el hotel mi forma me precede por tanto sería seguramente ha entrado por esa puerta antes que yo es decir que soy más perspicaz sería vale no igual en estos momentos se ha correlado entre estas cuatro paredes el autor adjeto d'un crimen pero ya vemos a las cosas que es un hombre es de especial de Sancher la ingesta compre meditación nervosa del Pumppayas del vestido ¿eso ha sido un Pokémon amigo mío? venga loco otra idea brillante venga que no ha sido a ninguno de estos ¿dónde habrá ido a mi Pokémon? yo no me he comido las vallas ¿qué has visto? ha sido el Pokémon pomposo se ha encargado del caso haber visto haber visto las montañas de vallas estaban ahí puestas ta 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 porque el médico me lo ha prohibido terminar del tenente me he visto envuelto en esta historia sin tener nada que ver con ellas soy consciente que en el vestido lo había una auténtica pelada pero no podría comerme tantas ni de broma que no que es un problema impresao estaba comiendo ver jejeje zumo de vallas acompestura eh me ha permitido percibir vuestras declaraciones tengo gimnasia la bailarina de la escrita la gente es elemental la bailarina con la profesión te obliga a estar en el momento eh prueba irrefutable tan clara y inequívor como que Farchet lleva un puerro ay la virgen estás hablando con un industria sagaz sabueso con otro jumper como ese venga loco ¿se da lo culpable? si ay toda manchada sin duda venga loco pero y esto me gusta pero me sorprende vaya ayudante que tengo no me lo merezco venga una una lupa vale Oscar se ha cerrado para que salvia la lupa he potenciado la lupa objetos varios a precisión vale vale ¿por qué se ha cerrado? ¿glotón era un pokemon? las basuras estas me gusta trabajar con trubius y comen la basura a modo propina vale pues vámonos 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 por aquí que me vende este no estoy para capturar tengo un shot oh cuando lo tengo así estoy patrullando la fe que se ha cerrado y esto ¿jureamens pokemon? sí aquí hay combate de entrenadores creo Sí Un peliper ¡No! ¡Fuck! ¿Por qué me he metido aquí? Soy tonto Estoy tontito ¡Minda la humanita! No, dar un mapa a este claro Inversión Por aquí tomas de lo que pensaba Ahí está Inversión Vale Graficaz ¿Qué hará jugar el Banelis para este? Bellos son Camemos Vamos a hacerle Una ruedita Fuego Ok ¿Qué tiene más potencia? Y esto Pues vamos a darle este Pues vamos a darle este Super eficaz Fomenta floral No haces nada No haces nada No haces nada Buen fuerte Buen fuerte Este es de Nianti Este es de Nianti Y el Scent Y el Scent Vamos a hacerle inversión Vamos a hacerle el tipo bucho Vamos a hacerle el tipo bucho ¿Esto es fantasma y el loco? ¿Esto es fantasma y el loco? Sal muera Es agua Es que eso me ha sonado a mí ¿Hago fantasma? No haces nada No haces nada No haces nada Vamos a hacerle un poco sombrío Buena sombra Voy a intentar capturarlo ¿Qué le hago ahora? Para capturarlo Voy a intentar capturarlo así Por lo que si no Apaga y vamos Buena sombra Voy a intentar capturarlo No Vale, me es media fricaz Pero me pongo en la leche Oh, macho Solo una, eh Me lo mata Es que con solmora me mata Ah, ¿porque lo de vosotros? ¿A un tipo roca? Tengo arreglado al otro tipo roca. ¡Oh, mira! ¡Oh, no el 43! ¡Oh, mira! ¡No puedo utilizarlo en los míos! Tres... ¡Qué dolor! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, loco! Tío... ¡Venga, venga, venga, venga! A ver... voy a intentar un turnagol. como no lo capturo estoy más bien fastidiado porque ahora tengo todos debilidad y no me cago a turno es tan rojito ya, tío tienes que... turno, ¿verdad? tío, que etana mierda ahora... se va a morir pero... Voldor vamos a ponerlo es que yo creo que cuando son por encima de nivel que lo que tienes tú no será turno estoy convencido de eso en esta forma un último intento que es lo que me queda en el último intento, tío que podía porque si no moría por el granizo pues nada, volvemos al pueblo algo fantasma, tío a ver me has tocado una moral, eh vamos a volver vamos a volver antes de... esto qué tan gélido me mantiene calentita cortísimo, vamos a ver pero no puedo... pero no puedo... no puedo... revisualizar cómo queda ah, vale ah, vale ah, sí, rayita al lado del niño... tazón, ¿no? venga, rayita al lado vamos a cambiar de... de peinado vale y de color voy a seguir... a ver venga nos cambiamos venga a niño abuelo venga 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 vamos a... a poner... nuestro equipo y... al gym se va haciendo... creo yo un poco... vamos a curar primero vamos a curar primero tum 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 tazón 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 vale Pokémon vamos a poner nuestro equipín menos el Corbinight que no puede ser hemos capturado unos cuantos vamos a poner a este Corbinight es que... está muy por encima de nivel oh, ¿qué dices? no tengo mi equipo tengo que cancelar los Pokémon cargos tengo que cancelar los Pokémon cargos porque no tengo... a mi equipín el de salud este me había metido mi equipo lo he metido en el de salud seminario sobre PS sí quiero cancelarlo sí vale vamos a poner a este por Pauniat que tampoco puede ser vamos a mover a este por este Riyabun por este vale voy a mantener a este y al Falcon es que tampoco es que si este no lo puedo tener y estoy pendiente de que poner por el Dreadnought creo que me voy a quedar así es que este también se ha quedado por encima ¿este qué? datos vamos a ver puedo meter a este para el gym en vez del Falcon que os parís o el toque de Maru a ver que... que tiene creo que sí vamos a meter a este como vemos vamos a ir así espera ¿están curados? sí la batalla con Poles después así que vamos directos a esto tu 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 no whatever no dame dec el la batalla si el 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 mar no Estrategia tal, tipo hierro, no me ha servido nada, es una idea de mi alma, no se le entera bien. No he fallado las tarjetas, sirve para algo, sirve para siempre al producto. Vale. Espero que se me esté escuchando bien, la verdad, porque con la liada que hice del yo creo que sí, que se me escucha bien. A ver este que me regala, toma una gran bola, Luna Ball. Atraparás con más facilidad, vale. No puedes bajar la corte en ningún momento. Vale, este no me hace comentarios, eh, que mío. Un combate en el pueblo donde cae la nieve, es como si el tiempo me pudiera spoilear. Pues vale. Ya está bien. Eh, sol debles, etc. No, 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 no. Locatis. Sí. Venga. Ah, esto es lo que se rompe. Claro, que antes era de tipo tierra. Ahí estoy. Pues ya ves, Noel, aquí estoy. Que mi querida se encontraba cansada y se metió en la cama, así que he aprovechado para jugar un poquito. Pues adelante. ¿Se me oye? ¿Alguien me cae de verdad? Sí, me caí de verdad. Sí, me caí de verdad. En el de tierra se podía ver mejor. Vale, pues hemos salido bien. Es lo mismo. Tenemos a Tro. Vale, ya mejor se. Vale, un golpe crítico. Vale, si son nivel 38 puedo poner al otro. A ver si sube. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me caigo? De cualquier manera me caigo, tío. No, 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 no. Me caigo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, primero está con lo pasado. Bueno. Vale. 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 El buen rodeo, ¿eh? Por aquí. El buen rodeo, ¿eh? Vale. Vale, 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 llegamos aquí. Voy a dar fuego. No, colmillo, colmillo. ¡Uh! ¡Cluster! Colmillo, Dios mío. No le hago una mierda. Vamos a hacerle otro colmillo ignio. Hasta que matarte. Con pecorazo. Sube el ataque. Algo así. La defensa. Concha filo. Una monada mala. Una monada mala, tú. Lo que quiero que suba, tío. Pues lo voy a revivir. Ya te lo digo. Lo que quiero que suba, tío. Una monada mala. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por ese like. Concha filo. No, por ahora es que no. Llave por ser. Ronto corazas. Se sube el ataque otra vez. Si, pero bueno. Ya lo he recuperado. Si, pero bueno. Vamos a curar al centisgoal. Vamos a curar al centisgoal. Que cure más. Eh... Diez más. Hago así. Una valla. Tengo vallas de los que curan 10 veces. No, tío. Ya no tengo... A ver. Acá. Pues nada. Nos vamos a dejar así. Nos vamos a dejar así. No, tío. Vale. 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 Lo que tengo es. Vale. Venga, cambio. Tu no trabajas el cuno. Cantwed Turning. Así. Venga, tiene queorrowenge menggun. Vean. Vamos a hacer un poco. Rueda... albeártic... Rueda a fuego. Golpe... Ahí está. Vale. Girojuego. 35 minutos. Vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Vamos a decir que no es el pan. No... Agatha. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, todo hecho. Antes en los cien meses algún sol ya había objeto. O es cosa mía. Vale, pues vamos contra la líder. Vamos a mover a Thor, a Troll, quiero decir. Hacer un buen ataque en la fuerza porque es tipo hielo. Ya. Tenía esto tío, que rabia. Vale, vamos con Troll. Yo creo que va a ser lo mejor. Tengo con este colmillo Igneo, que tampoco es mala idea. Vale, perfecto. Vamos con Troll y con Voltum. Y con Terrisco. Prepárate, que se prepare él o ella. Antes era ella, yo creo. En el de roca... Bueno, antes. En el de espada yo creo que es ella. La de roca. Una brigadita, eh, amiga. La de roca. Yo soy Mel. Te como en Pokémon tipo hielo. No te duele todo el cuerpo tanto caerte. Venga loca. Congelaré a tus Pokémon. Y yo te congelaré a ti. Extra Thick. Ojo. Un molador, un pixel o algo así. Un bicho hielo. Un sol era. Un sol era muy simple. Un sol era muy fuerte. Un sol era muy fuerte. Ah, no me lo paro por ahí, baja del ataque, es una fastidia, es que no me mato. Vale, la hermana y tal, pues vamos a... Mantenla. La hermana y tal. La verdad es que lo estoy haciendo ya de por ser... 60... Esto tiene 70. Podría salir de ahí. Esto. Verdad. Ah, que me bajó en la calle. Ya está bien. Chufos. Voy a parar los chufos, chaval. Tira vital. Chufos. No, me lo mata. Vale. A ver, con... Con un insectillo. Cerviscorn. Cantiscorn. Lo puedo decir. Olmigo Igneo. No. ¿Qué pasa, Adela? Vale. Bueno, ahí vas. Vale. Por aquí ya. Debilito. Vale. Vale. Vamos a mantener a este... Ace Q. Vamos a dejar que le ericone, mio Igneo. La cara de hielo, lo menos me ha rotido, jajaja, que es grande, no sabía de esto, no me acordaba de esto, vamos a ver esto, lo hace, me ha bajado en el ataque y la velocidad, pero lo hemos tomado, eso está guay. Es el poco de un escudo, granizo, me manda granizo, tío, otra vez se le pone esto, polmillo, Dios mío, lo bueno es que no hemos quemado, se pone esto como sustituto, tío. Lo bueno es que no hemos quemado en el primero, el, sí, el primer golpe parece, y me estoy quedando sin pts, ¿no? La defensa aumenta mucho, polmillo, y me ha... Vale, se puede fijar, me golpea, no le mata a esto, voy a hacerlo en rueda, eh. Vale, sin infracción. No hay nada de chica, casi te lo hay. Vale, podrías bajar al juego que tú no se escuchas. Es que no puedo hablar mucho más alto. No, el micrófono me tengo subido a lo máximo que puedo ahora mismo. Diga si me escuchas ahí, aunque no se escuche tanto el juego. Antiscope, Lapras. Vamos a mantenerlo. Lina Maxi y Lapras. Metroposain, tío, el otro. No, el otro tiene... Masisminción, da igual la que se lo haga. En Pokémon GO. Metroposain, bien bonito, eh. El morado, a ver, mola más el de original, pero... No lo conocía así. Chavalotes. Tiene jugo una vez de hielo. Espero que me estés pensando que es un planeta. Es un planeta. No, 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 no. Es un planeta. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¿Qué hago en su madre? 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 Puedes bajar a Riyabun Sago a Riyabun Pero yo, en vez de a Voltun Voltun Yo creo que es Riyabun Hago batería de azul No tiene que estar lloviendo Riyabun ¿Qué hago en su madre? ¿Qué hago en su madre? ¿Tú estás más atento que yo? ¿Has estado más atento que yo? ¿Qué tenía que tener aquí? Yo soy más rápido que él Sí Se comporta Me cago en su madre el velo a Aurora Me bajan a la velocidad Mierda Ya me lo odio también Mierda también Ahora he sido una cosa extra que yo me subo Bueno, pues nada, vamos a hacerle un Voltum al obrero, o con este, nada, un Voltum, no vaya a ser, no vaya a ser, que el señorito le dé una hiperfección, Que le dé una hiperfección, y me pastigue, jispa, vale, 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 bien, bueno, bien, 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 me parece a mí, Ione, estoy de noche, dime que evolucionas, por favor, Mofa, es que no me gusta, tío. ¡Oh, Mel! No, el resubiré el directo a YouTube, eh, por si. Tampoco te has perdido más que capturas buenas, pero... Eh, pero lo resubo a YouTube, si quieres. No, tío, en el juego no se me ha puesto de noche. Pero debería, ¿no? Tenemos aquí la hielo. Una, dos, tres, cuatro, dos. ¿Cuántas llevo? Llevo a seis, ¿no? Tengo que dar una paliza de mi parte. Vale. Enfrentame, el... Viento y hielo. Vale, me va a venir bien... Para enfrentarme a Roy. Algo de hielo. Unes, unel... A ver, ahora tengo combate. Están todos curados. Tengo combate ya. Eh, sé que tengo que ir a las aguas termales para enfrentarme contra él, pero... Eh... Tuturum, turum, turum, turum. El Corby Knight... Lo vamos a mover... Por este. Y no tengo claro el seguir con Lyonne. Voy a buscar como... Voy a buscar como... Voy a buscar como... Como evoluciona. Y no le... No hay nada. 35 y de noche, tío. Ah, está, boom. Es que... ¿Por qué no es de noche en mi juego? La pregunto yo. Si son las 12 y media de la noche. A ver, voy a ver lo del juego. Las 12 de la noche. Más... Más de noche no puede ser. Consola, actualizada, idioma, región, fecha y hora. Tío, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué no ha evolucionado? Solo... Solo... Solo nivel 35 y de noche. Si lo hago... Más nivel no, tío. Me fastidia, eh. Solo si es en el nivel 35. No lo... No entiendo esto, tío. ¿Por qué... ¿Por qué pasa esto? Pues nada, lo voy a quitar de esto, eh. Sí, pero... Ya sé que a partir de... Pero... No sé por qué no ha evolucionado. Se supone que estoy de noche. Es que aquí no es de noche. No se ha... No se hable más. No se hable más. Estoy de celebrarlo. Vamos a... El Atragón, es verdad. Pero ¿por qué aquí no es de noche, tío? Es que... No sé dónde verlo. Pero ¿por qué no se hace de noche? En el juego. Aparece Paul ahora. Vale. Lucho contra Paul y me voy. Creo yo. Pero si... Ya has conseguido la medalla. Ya estábamos esperando. Quería deciros... El juego sin averiguar o nada. La nueva noche fue de escudo. Un momento, pero... ¿Qué es esto de aquí? La continuación de la leyenda. Un quinto tapiz. Un quinto tapiz. Esta sección de tristeza de los héroes. Es que... ¿Y qué harían con la espada y el escudo? ¿Qué representas de tapiz? Que fueron confinados. ¿Tú crees? No sé qué decirte. Más que ser confinados. Puede que... Entrasen en un profundo letargo. Algunas estatuas del pueblo. Eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí. ¿Crees que es esta la posibilidad de aquel este Pokémon que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Miro, tú sabes de lo que hablo, ¿ah? Que sí. Del bosque Oniria... Sabes de lo que te acordarías. Que no, que no. Debería salirme ahora. ¿Vosotros dos os adentrasteis en el bosque Oniria? Aunque empecé este viaje por mi abuela, más que por mí, está resultando muy interesante. ¿Qué os apeteciente ya? Sumamente curioso, sí. Ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darnos una huerta por el pueblo. Sí, venga, vamos a las termas. Ahora que me doy una paliza. En el espada, no sé por qué me dio una paliza, tío. La verdad. Vamos, vamos, venga, tal, tal. Investigar si en falta el azul, tú. Venga, loco. Quizá estéis destinados en convertiros en nuevos héroes. Bueno, héroes de espada y escudo, me lo haría ser de espada. Anda, que... Yo prefiero el Pokémon de espada, ¿eh? No, 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 no te voy a dejar de distanciar. No, 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 no. Vamos allá. Aún tanto, el tenado para que compartáis en igualdad de condiciones, veo que me trató unos pocos, vale, ya no me lo harían curado. Vamos allá. Venga, por fin. Ya voló que no al pulmón. Ay, a ver... Mira, hay 40, eh. Vamos a hacerle al lado a cero. De arriba, hace daño a su mano. Vale. Vamos a hacer un vuelo. Más rápido otra vez. Un vuelo. Y con el vuelo le tenemos que matar. Están hablando de lo importante. Hay una batería ahora mismo. Ya. Por eso también lo he pasado. Porque se había... Ahora venía. Me hace bruñido, tío. Grande. Dos de arriba y un gruñido. Anda huevos. A ver, que me salgas. A ver. Un coruchín. No he recordado que Pokémon es este. Anda. O este es tipo agua eléctrico, ¿no? Vamos a hacer un vuelo. Agua eléctrico. Puede ser que sea. Si es fácil. Vamos a ver si lo mato de una. No creo. Son seis niveles. No, no, no. Mato de una. Vale. Mandición. Se baja ahora la velocidad y se sube el ataque. Vale. Y la defensa. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Vale. Vamos a sacar a Grilla. Porque yo creo que voy a hacer otro chispo. Efectivamente. Este no me va a hacer mucho. Y ya está en la mitad. Así que vamos a hacerle batería de asalto. Y levantamos. Vale. Pues me sacara ahora. Me sacara el fantasma. Corbinite. Pues vamos a sacar a Vuelta. Vale. 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 Ahí estamos. Chispa por Volagor. Ay te has suicidado. Que Better asusto. Vale, vamos a hacerle otro, este, y no sé que me sacará, si os supongo que es una cosa Y el siguiente líder del gimnasio tiene el piso Snorlax Vamos a sacar a este y vamos a hacerle toxicos de primera vez Vale, el siguiente líder del gimnasio Bien, bien, el séptimo Es verdad, el siguiente es nivel 46, pero que no es que es malo Nivel 46, pero que poco hay Que poco hay El siguiente nivel 48, pero... ¿Me estás tomando el ser? No me parece todo, no me parece Me parece como... no sé Vamos a hacerle pull a nación, me da igual Tío, el nivel 46, el nivel 48, el Corvik Knight Me queda ya Qué sorprende, tío, es un poco... Venga, vamos a darle con este No me voy. Corbinator? Es que alucino, tío. Con esto. Me ha dejado loco. Mejor que lo... Que lo envenené. Vamos a hacerle rodafuego. Para asegurarnos. Me cago en mi madre. Por qué te romperás. Cada vez le saca más. Colmillo. Otro cuerpo me lo mata. Vale, entre el granizo y el veneno le mata. Vale. Sí, tipo lucha. Pero es que el... Solo tengo desquite con Corbinite y estaba en mitad de vida. Por eso no lo ha hecho. No lo ha hecho. Vale. 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 Es brutal tóxico. El típico tóxico. Que además el veneno cada vez le va dando más. Luego... El... El de piedra también. Es brutal lo que toca la moral. Vale. 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 Hasta luego. Vale. 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 Sinceramente delante. Y el presente. No dañamos una columna de mordida. No dañamos nada. Me cura 70. Vale. Style para cal Wisviro. Vale. Vale. Me cura 70. si es un persian lo que aparece representado no, no tiene pinta de... hay mucha gente... venga oh, no lo había visto caramba no pues me viene bien tío, ya os digo que de tipo hielo necesito a ver, el siguiente es... siniestro vamos a curarnos lo primero de todo y... y... todavía no puedo ir por el agua ¿verdad? ¿quién me da eso de ir por el agua? no me acuerdo venga, estoy diez minutitos más y... corto vamos de camino vamos a capturar algún bokeminito que otro vamos a sacar a Corviknight de aquí vamos a poner a... a Riyabung y... tenemos que ir por la otra entrada diez minutitos de captura y nos vamos aquí había un combate vamos a ver esta cometa Draco hace... bien daño ya barras vamos a ver pues nada un botón un material de asalto me confío ahora de ver esto vale vamos a ver Corviknight es que ya ha subido tío es que me parece tan injusto los niveles de... yo creo que en... otros tranquilamente tienen más ochenta y especial ochenta y especial ¿por qué? ¿por qué? puede paralizar ¿y este qué? pero se va a... para generar... es que tiene cinco ataques menos puedo quitar rapidez en verdad voy a quitar rapidez un golpe a Reykjavun ok Dantun... lo mantengo voy a quitar del equipo algo el Corviknight creo yo eh vamos a meter a otro porque es que esto es... más común me acuerdo... meterme a... que intenté capturar otro por ahí que estaba super chicao rollo nivel de un puente fin o algo así por el agua ¿puedo meterme por el agua? no tío a ver vamos a quitarlo primero al Corviknight no quiero... poder... a ver puedo... meto paunear es que evoluciono en el cincuenta y cinco si no recuerdo mal puedo... este... la evolución... me acabo de ver que lo tiene el líder pero yo creo que voy a meter a Snizzle Snizzle es un buen Pokémon Snizzle y... yo creo que evoluciona ahora ¿no? Snizzle... vamos a meter a Snizzle de cara al último líder y aparte es encima del 43 que está ahí con todos no tengo que... no tengo que... como... gentisquart el licor no sale de aquí vamos a luchar ah no, esta es la de antes que luché contra ella púri de robo no puedo ir por aquí venga, nos pesamos estos venga, 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 venga venga, venga, venga venga, pones el juego de Dreadnought venga, venga, venga evoluciona como un barra afilada mmm... pues me lo acabo de liar ah, mira, este es el que te da la bici a rota venga venga n eeeeh... ida y vuelta, venga, ida y vuelta No sé a quién me va a sacar ahora el piso, otro que tenga tipo bicho. Garra afilada equipado y nivel celdo de notch, no es tu razón tío, no sé si tengo la garra afilada. Tiene misil. Oh, que poco le saco. Cuatro golpes, he tenido suerte. Tiene un mazo. Creo que no tengo la garra afilada. Tengo un 5, tengo suerte y ya la siguiente le puedo matar. Tres golpes. Putular. Más de noche no puedo jugar tío. Venga una de la mañana. Solo puso más. Madre Vale, bueno Venga 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 pesado Yo estoy escandando la bici Venga Bici rata mía Tengo la garra afilada Vamos a buscarla Serán objetos varios Eh... Garra 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 Tío Meta la mierda Nooo A ver puedo capturar Ahí ha saltado un mountain Encima del otro Este es agua Ducha Tengo que ir por ahí Delante de él Mankind Vale Chicos Lo... Lo voy a ir dejando por aquí ¿Cuándo será de noche en el juego? Buena pregunta tío Lo voy a ir dejando por aquí Mañana No voy a capturar Porque es que... Si no los Pokémon tío Y seguro que me quedan ahí unos cuantos combates por disputar Espera, espera, espera Que lleva este Objeto Garra rápida Y no es garra afilada tío Hay que tener mala suerte ¿no? Bueno Bueno Sin más Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Sé que no se escuchará bien del todo No será el mejor directo del mundo El mejor vídeo del mundo Pero bueno Espero que aún así os hayáis podido divertir Os hayáis podido entretener Nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero que nos vemos pronto En el siguiente directo Mañana a las 2 O en la española En mi canal de Twitch Y en mi canal de Facebook Millones de gracias